Si fuera mentira lo diría, pero que tú no te lo crees, que me da igual. Que lo que tengo clarísimo es que yo no soy antivacuna, que yo te puedo hablar conigar tu buru o ponerte el vídeo. Yo soy una tía y he demostrado con 52 tacos que no le tengo miedo a nada y menos en el punto de mi vida. Y si fuera blanco diría que blanco y si es negro diría que es negro, pero es que eso no lo he dicho. Y como no lo he dicho, pues no lo he dicho. Que no te lo crees, pues mira, ¿qué hago? Pues nada, pues por eso lo hago. Pero que no pasa nada, ¿qué hago? ¿Qué quieres? ¿Que mienta? ¿Que diga que sí? Si me hubieras cogido el teléfono, pues a lo mejor te lo hubiera podido aplicar. La que te has metido eres tú haciendo ese vídeo. La que te has metido eres tú haciendo ese vídeo. La que te has metido ha sido tú haciendo ese vídeo. A mí no me eches ahora la culpa. La que te has metido ha sido tú haciendo ese vídeo. Bueno, ¿vale? Así que a mí no me digas. Venga. La que ha hecho el vídeo ha sido tú, no ha sido Belén Esteban. ¿Qué pasa? ¿Para luego? No, no, es que a ver. Claro, entonces para que... Ya. ¿Para? Ya, 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 ya. ¿Para?